Y que pasa Flamas, soy el Moshman y en este video te voy a enseñar a como utilizar la herramienta pincel y la herramienta lápiz Son herramientas muy sencillas, pero que hay veces que tienen una interfaz compleja y no sabemos como cambiar la punta del pincel o cambiar la opacidad o la dureza Y en este video es lo que te voy a enseñar, así que bueno, vamos con ello Y bueno Flamas, como veis hoy toca el lienzo en blanco porque vamos a ver la herramienta pincel, vale Es muy sencilla de utilizar, pero bueno, no viene mal que esté en este canal para que los que no la sepan utilizar que la empiecen a utilizar, ¿no? Como veis la herramienta pincel también podemos utilizar la herramienta lápiz, que es lo mismo pero con cuadraditos, ¿vale? Es menos útil, pero hay gente que la utiliza En nuestro caso vamos a utilizar la herramienta pincel, pero que sepáis que podéis hacer exactamente las mismas funciones con la herramienta lápiz Bueno, clicamos y como veis aquí tenemos distintos modos de fusión, tenemos la opacidad que en mi caso voy a poner a 100% Y tenemos distintos parámetros que los veremos ahora mismo Aquí, en este puntito de aquí, como veis, si yo doy un clic, como veis tengo muchos pinceles De hecho se pueden importar más pinceles para hacer salpicaduras, rasguños, tipos de pinceles que pueden venir muy bien Como veis aquí tengo uno de salpicaduras, que podemos utilizar si queréis ahora Y de pasos, por ejemplo, hay miles de pinceles que podéis importar, ¿vale? Entonces nosotros vamos a coger el circular definido, ¿vale? para que veáis un poquito cómo funciona Y aquí en tamaño podéis poner el tamaño que queréis Si pongo por ejemplo tamaño de 300-400, veis que la previsualización se hace también más grande De momento vamos a ponerla en 50 y 100 y pico para que veáis más o menos cómo funciona El color que selecciona, ¿vale? es el color que está aquí a la izquierda, abajo, ¿vale? Este de aquí, el negro en mi caso, si lo quiero poner blanco, pues blanco En nuestro caso vamos a poner negro y damos ok ¿Vale? simplemente dándole un clic podéis cambiar el color ahí, ¿vale? Ahora bien, para pintar simplemente clic, ¿vale? Es como si fuese paint y todo esto, ¿vale? Luego la opacidad podemos bajársela, como veis yo puedo bajarle la opacidad y pintar, ¿vale? También por ejemplo podemos poner el modo de fusión, podemos ponerlo por ejemplo superponer Que se superponga a lo que se vea, ¿vale? Entonces podemos superponer y como veis solo se superpone a lo que está visible, ¿no? En el blanco no, obviamente Y como veis, básicamente es eso Realmente el pincel, o sea luego el, como veis funciona exactamente igual, ¿vale? Luego aquí tenéis de la misma manera el lápiz, ¿vale? Que también podéis hacer la opacidad y todo este rollo que os he estado explicando, ¿vale? Y nada más, realmente esto es el pincel, no tiene mucha más utilidad A ver, tiene muchas más utilidades Pero bueno, es algo, ya sabéis que este curso es un curso básico Ya haremos un curso más avanzado en un futuro Pero de momento este curso está muy bien Para que tú más o menos te manejes con todas estas herramientas Espero de verdad que te haya sido útil este vídeo Aunque ha sido un vídeo que realmente mucha gente lo verá Porque es algo muy sencillo Pero la gente que lo vea sabrá algunas cosas Como por ejemplo, cómo cambiar el pincel que hay mucha otra gente que no sabe Así que bueno, dicho esto, te suscribes por aquí Y aquí abajo tienes mi curso básico de Photoshop Que seguramente te sea muy útil para hacer mejores diseños Así que dicho esto, te dejo con el curso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!